Esta es una tarea que llevamos hace mucho tiempo, movilizando sentimientos, ideas y compromisos. Realmente, por supuesto, para lograrlo hay que cambiar la constitución. Por tanto, no podemos aspirar hasta que se cambie la constitución a que se logre el matrimonio de pareja del mismo género. Pero por eso, en los cambios que proponíamos al Código de Familia, estaban incluidos, lo que yo digo, puritas, parchecitos. Algunas posibilidades que mejoraran, que no se transgredieran los derechos patrimoniales, cuando alguien, un miembro de la pareja que no había dejado la herencia garantizada, por lo menos la otra persona no perdiera lo que habían adquirido en su vida en pareja. Y bueno, eso es algo que pasa en muchos lugares, en el mundo entero. Exacto. Entonces, yo decía, bueno, mientras tanto, a ver si logramos avanzar en algunas garantías de derechos, en este sentido. Pero, cuando vimos la posibilidad de que iba a cambiarse la constitución, entonces, bueno, en este caso, vamos a apostar a todas las oportunidades. Es decir, como en el campo de los derechos de las mujeres, se trabajó por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, bueno, vamos a trabajar en este caso también, que las personas LGBTI tengan la misma condición que las personas heterosexuales en todo nuestro sistema legislativo. Y entonces, o nuestro sistema jurídico en general, en todas nuestras leyes. Y bueno, es por lo que hemos estado trabajando. Ahí, el Programa Nacional de Educación Sexual tiene un grupo de trabajo de los temas políticos jurídicos, donde participan un montón de juristas de distintas instituciones, que ya tienen propuestas concretas que hacemos para los momentos oportunos, irlas presentando. Y bueno.